Hola amigos de nuevo, y bueno, ¿qué necesitas para jugar al PUBG? ¿Qué necesitas para jugar al Overwatch? ¿Cómo rinde el Z mínimo gamer hoy en día? Quedate y te lo muestro. Bueno amigos, el tema de hoy es sencillo. Se me ocurre hacer un video que puede serles útil a varios que están queriendo quizás armarse su primera PC Master Race o primera PC Gaming. Quizás están un poco limitados de presupuesto, ¿qué es lo mínimo que puedo comparar hoy? O que debería comprar hoy para jugar? Ese es el motivo del video. Vamos a armar una máquina más básica gamer y vamos a ver cómo es la performance que tan bien puede jugar. ¿Qué vamos a estar usando? Bueno, el setup de hoy, vamos a estar usando un motherboard MSI Arctic B350 para Ryzen. Es un motherboard muy bueno. Acá les hago un paréntesis. Cuando se van a armar una PC, pónganle más cariño al motherboard. Fíjense que tengan una placa madre que les deje crecer en memoria, que les deje soportar varios procesadores. Porque eso les va a ayudar a, con el tiempo, mantener el mismo mother e ir cambiando distintos componentes a medida que puedan. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Qué va a tener esta máquina? Aparte de este mother, va a tener un Ryzen 1200, que es el Ryzen más bajo. O sea, el más chiquito, vamos a decir. Y el más económico. Vamos a estar teniendo 8 GB de RAM DDR4 de 2133 MHz. Y de placa de video vamos a estar usando una GeForce 1050 Ti de 4 GB. Entonces, pongamos la máquina en el escritorio y vamos a tirar estos juegos. El Player Non-Battlegrounds o Puggy, como se le dice. El Overwatch. El Witcher 3. Y vamos a ver si encontramos algún otro para probar. Puede ser el GTA V, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver cómo es la performance de esta máquina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!